Hoy veremos Azaleas versión Huerto de Noche Polinizadores, por este lado vamos a ver simplemente flores Ya como ya sería la azalea y la caléndula que serían las confirmadas para esta temporada Como ven aquí tengo un macetero donde tengo una azalea Y vamos a ver los cuidados de la azalea y bueno prácticamente qué pasa en este caso Bueno así que vamos a empezar Bueno su principal cuidado sería en este caso por la parte del riego Quiere tener que tener un riego aproximadamente de 1 a 2 veces a la semana Como un riego mínimo ya Pero un riego más se puede decir como más máximo se puede decir Uno que nos asegure un crecimiento constante Sería de 3 a 4 veces semanalmente O sea prácticamente el doble Entonces qué tendremos que hacer si queremos tener un crecimiento rápido ya En este caso igual con 1 a 2 veces nos va a servir bastante Pero no nos va a ayudar tanto al crecimiento más rápido se puede decir O sea sería como lo justo pero si queremos darle más Como siempre digo nos beneficiaría mucho más En el caso de la poda la poda la poda tiene que ser una poda bastante se puede decir En este caso ya que la azalea se demora mucho en crecer Lo ideal nunca es podar la azalea Si dan las podas de formación sería lo máximo que volvemos a hacer Ya estamos hablando de brotes o de podas de formación Pero hablar de podar en sí estaría muy mal para esta azalea Esta flor o planta Y bueno como ven su flor se aprecia en esta plantita Tiene flores rojas En este caso se planta Esta planta sería flor rosada Y bueno y tengo otra planta que sería en este caso Que está empezando a brotar Que sería flor blanca Ya en este caso como les venía diciendo Además de la flor Prácticamente tiene una hoja hermosa Ya Y bueno y que más El tema de la helada Ustedes me preguntarán ¿Hay que tenerla bajo techo? Si Ya porque la helada igual nos puede llegar a afectar Y a destruir el cultivo No al 100% Pero prácticamente La mayoría de las hojas caerían Caerían las ramas Entonces ahí tendríamos que empezar Totalmente de nuevo desde abajo Ya Entonces por ese lado Si no queremos perder la planta Y que todo eso que se ha demorado Crecer bastante en estos años Se pierda Tenemos que dejarla bajo techo Por lo menos en el invierno Y lo más cercano a la primavera Bajo techo Ya Así que espero que les haya gustado En este caso huerto en noche Bueno prácticamente Como ven Los agentes En este caso Se pueden decir Polinizadores En este caso No se ve ninguno Como esperaba Pero Ya en el vivero Hay mucho más A esta hora Ya Entonces cuando veamos ya El tema de la caléndula Yo vamos a ver En este caso Lo que les venía diciendo Así que espero que les haya gustado Que den like Que suscriban Y esto ha sido En este caso Este video De la tercera temporada Tan esperado Y espero que estén bien Bye bye Chau Gracias por ver el video.